Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA, con el apoyo de la CBC, presentan Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana Al hablar del cambio climático y los problemas ambientales, uno de los principales actores son los gases de efecto invernadero Pero, ¿cuánto sabe sobre estos y los efectos que causan al medio ambiente? Pues es una cuestión de la que todos los que habitamos este planeta debemos estar al tanto Los gases de efecto invernadero son todos aquellos compuestos químicos en estado gaseoso que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol aumentando considerablemente la temperatura del planeta Siendo una cuestión fundamental que contribuye al calentamiento global Santiago de Cali es la ciudad pionera del país en implementar un sello que certificará a las empresas ubicadas en la ciudad en la reducción de la huella de carbono organizacional Un proyecto liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DACMA con el apoyo de la CBC y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial El sello de carbono neutro es una estrategia que el DACMA viene liderando con el apoyo de diferentes instituciones Surge a partir de la necesidad de buscar alternativas para reducir sus emisiones y de compensarlas de productos y servicios con menor huella de carbono La reducción de la huella de carbono organizacional permitirá a las empresas demostrar su compromiso real con la protección del medio ambiente y su aporte para la reducción del cambio climático El DACMA busca que los productos y servicios que la ciudad genera sean descarbonizados es decir, que generen menos carbono, reduzcan su huella y que se vendan como un valor agregado en los mercados internacionales Con recursos provenientes de sobretasa ambiental de la ciudad, estas 30 empresas caleñas de los sectores industrial y de servicios comenzaron este programa orientado por Incontec, que además de incentivar la reducción de la emisión de gases efecto invernadero derivados de su actividad económica, les permitirá a las empresas levantar el inventario de sus emisiones medir su huella de carbono e implementar acciones de compensación para alcanzar niveles de neutralidad en sus emisiones En este momento el trabajo que estamos llevando a cabo ya surtió una etapa de aprestamiento y de capacitación a las personas que las empresas designaron Se logró capacitar a dos personas por empresa La segunda parte ya estamos en las visitas Se tienen proyectadas tres visitas por empresa y ya estamos en la primera ronda de visitas Las empresas que están en estos momentos participando dentro del programa son 30 Es un grupo empresarial digamos multisector, tenemos empresas de servicio, empresas de manufactura, empresas digamos de todo lo que es industrial e incluso químico Estamos apoyando para que estas empresas vayan de la mano desde un momento en que iniciamos con una etapa de capacitación Luego vamos a una asistencia técnica, después de esa asistencia técnica en donde se evalúa cuál es la cuantificación Finalmente ingresa a ICONTEC para hacer una preverificación Además el programa permitirá certificar y posicionar mundialmente los bienes y servicios elaborados en Santiago de Cali Como territorio donde se elaboran productos con alta responsabilidad social empresarial y exigentes estándares internacionales Finalmente lo que se hace es que se les entrega a cada una de las empresas un diagnóstico Y se les entrega la herramienta para la medición de su huella de carbono Esto lo van a tener por siempre, ya van a quedar con una persona capacitada que va a poder seguir haciendo actualizando esto año a año Nosotros como ciudadanos nos vamos a ver muy beneficiados ya que en el tema del medio ambiente Nuestros hijos, nosotros como personas vamos a tener una conciencia tanto del sector empresarial Como nosotros empezar a incentivar esa disminución de gases de efecto invernadero Estas acciones permitirán a futuro contar con una mejor calidad del aire en nuestra ciudad Aportar al medio ambiente del planeta y tener empresas responsables en los procesos que realizan para fabricar sus productos Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA, con el apoyo de la CBC, presentaron Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana ¡Gracias! ¡Gracias!